DE VERDAD, YO NO PUEDO CREER DÓNDE ES QUE SE METEN ESTOS ATORRANTES CUANDO MÁS UNO LOS NECESITA, SALO. MIRA, ESTO ES SENCILLO, CONVIÉRTEME. ME MORÍ, ESTOY EN EL INFIERNO. MIRA, MAURICIO, NO SEAS RIDÍCULO, NO ESTÁS EN NINGÚN INFIERNO, SOY YO. YO NO FUI, YO NO FUI. TE MANDÉ A LLAMAR, SÍ, TE MANDÉ A LLAMAR. PUES SAMI. DE QUE TÚ HABLAS. QUE YO NO FUI, QUE SAMI SIEMPRE ESTÁ HABLANDO MAL DE TI. YO NO, YO. DEBO DECIR LA VERDAD, A MÍ TÚ ME CAES BIEN LOCA. YO TE HA PRECIO MUCHO, MI AMOR. MIRA, MAURICIO, MAURICIO, NO TE LUZCA. NO TE LUZCA Y SIÉNTATE AHÍ EN LO QUE LLEGAN LOS DEMÁS. DERECHITO, MIRANDO PARA EL FRENTE. ASÍ ME GUSTA. VAMOS A VER SI ESTOS LLEGAN DE INMEDIATO. PORQUE YO NO PUEDO CREER. O SEA, YA SE SUPONE QUE ESTÉN AQUÍ. MUCHACHOS, LLEGUÉ. MIRA, MANO, YO NO LA HE VISTO, PERO EL CARRO DE LINDAS ESTÁ PARQUE AGUA ALLÁ AFUERA. ASÍ QUE, HAY QUE AVISARLE A CARLO QUE FIONA KRUGER ESTÁ DANDO... AH, 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 AH. SAMI, SAMI, BIEN GRACIOSITO. NO SEAS GRACIOSITO. SI ESTOY AQUÍ Y ESTOY AQUÍ PORQUE LOS ESTOY ESPERANDO, LOS MANDÉ A LLAMAR. ASÍ QUE SIÉNTATE EN LO QUE LLEGAN LOS DEMÁS A TORRANTE. DERECHITO, MIRANDO PARA EL FRENTE. AH, MIRÁ QUE, QUE BONITOS SE VEN AHÍ TAN JUNTITOS. SABEN UNA COSA, QUE DEBERÍAN APROVECHAR ESA CERCANÍA Y HACER LAS PASES. ÉCHENSE EL BRAZO. AHORA. VAMOS. VAMOS. NO SEAN RIDÍCULOS Y HAGAN LAS PASES QUE BASTANTE ESTÁNCANOS QUE SON LOS DOS. MUCHACHOS. 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 ASÍ ME GUSTA. CALLADITOS Y TÚ NO TE ATREVAS A DESRETIRTE. BUENO, LO DIJE YA. NO SÉ PORQUE SE TIENEN QUE TARDAR SIN PASES. SEÑOR. YO NO TE PIDO QUE ME DES. SOLO PORME DONDE HAY. SE ACABAN Y NO LA PRUEBES. MUCHACHOS, MI LEMA DE HOY ES BIEN SENCILLO. ESTOY COMO ARBOLITO NAVIDAD LOCO QUE ME ENCIENDE LA BOMBILLITA. OYE, Y ESCRIBÍ UNA MORALEJA BIEN BRUTAL. ESCÚCHATE ESTO. ESTABA ESTE TIPO QUE VENÍA LA, VENÍA LA CENA DE, DE, SHAN GIVING Y EL NO QUERÍA COCINAR. Y QUE HIZO? LLAMÓ A ESTE RESTAURANTE A QUE LE COCINARAN EL PAVO. QUE SABES QUE ESTOS RESTAURANTES TE COCINAN LA COMIDA DE ACCION DE GRACIAS. TIPO PES PAGÓ PARA QUE LE HICIERAN UN PAVO GIGANTÉCO COMO PAVO. 18 PERSONAS. ¿QUÉ PASÓ? FUE A BUSCAR EL PAVO, LO RECOGIO, PAGÓ, SE FUE PARA CASA. CUANDO LO ABRIÓ... PAAA! NO LE ECHARON EL PAVO. SÓLO HABÍA RELLENO. AY, NO LO VOY A DECIR. MORALEJA. TENGAN CUIDADO QUE EN VEZ DE CARNE LE DEN RELLENO. MI SOCIA, MI AMIGA DEL ALMA. CLARO QUE TRAJE LO TUYO. ESPÉRATE, ESPÉRATE. AQUÍ ESTÁ LA ARICAÑA. AQUÍ ESTÁ CON SABOR, OK? AQUÍ ESTÁ LA ARICAÑITA, TUS DOS BOTELLITAS. PANCHAS, AHÍ ESTÁ. AQUÍ TIENES DOS CHABOS. ESO ES, GRACIAS. QUÉ BONITO, AH, QUÉ BONITO. MAJALO PARTA. CUANTAS VECES YO TE HE DICHO A TI QUE TÚ NO PUEDES ESTAR VENDIENDO CON CAÑA AQUÍ. Y TÚ TE ME VAS. ¿QUÉ? QUE TE ME VAS PARA LA BAJA Y COMPRES LO QUE TE DE LA GANA. COGRE LO QUE TÚ QUIERAS DE AHÍ. LARI, ME TIENES BIEN ABOJECÍA. NO PUEDES ESTAR VENDIENDO AQUÍ. DISCULPA, DISCULPA, BETTY. ¿POR QUÉ TE METES CON MI NEGOCIO? EN ESTA BAJA TÚ VENDES CAÑA. NO. YO ESTOY VENDIENDO UN PRODUCTO QUE TÚ NO VENDES AQUÍ. ME ESTOY GANANDO MI CHAO. NADIE SE VA A ENTERAR DE ESTO. NADIE. ¿CÓMO QUE NADIE SE VA A ENTERAR? SI VISITÉ UN EVENTO EN FACEBOOK. SE ENTERA TODO EL MUNDO. BUENAS QUE PROMOCIONARES. TE HE DICHO QUE NO QUIERO QUE ESTÉS VENDIENDO AQUÍ. SÍ. A BIEN. BUENAS NOCHE. ANDO BUSCANDO A LARI PARA QUE ME VENDA UNA BOTELLA. MIRA, MIRA. ¿CÓMO QUE PARA QUE TE VENDA UNA BOTELLA? MAJA, YO... LARI, DE VERDAD, DE VERDAD. ¿TÚ QUIERES QUE YO TE SAQUE DE AQUÍ? ¿QUÉ PASA? DIME QUE TE LO DIGO EN OTRO IDIOMA. EN ALEMÁN. NO ESTOY VENDIENDO NADA. YA ENTENDIÉ EL MENSAJE. NO ESTOY VENDIENDO NADA. Y ESTE, ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ HACIENDO? DIME. LE ESTOY DANDO UNA BOTELLA DE MUESTRA. AJA, ¿Y EL QUÉ TANDIÓ? PA QUE PRUEBE. ¿QUÉ TANDIÓ EL? NO ME HA DADO NADA PA QUE PRUEBE. LA PRUEBA, OK. PUES ME LO ENVÍAS POR EL TELÉFONO. SI TE LO ENVÍAS ES UNA TRANSACCIÓN. NO. Y SI ES UNA TRANSACCIÓN ES UNA VENTA. Y NO QUIERO VENTAS AQUÍ. CORRECCIÓN. ES UN REGALO DE EL PARA MÍ. AHORA ES UN REGALO. ES UN REGALO. ES UNA COSA BIEN DISTINTA A QUE EL ME PAGUE POR LA BOTELLA A QUE EL ME ENVÍE UN REGALO ECONÓMICO. ENTIENDE? DE DINERO. TE VOY A SACAR. Y TÚ AJANCA. AJANCA. AQUÍ. 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 AQUÍ NO PUEDE ESTÁ HACIENDO NECOCIÓN NI NAC. ¿QUÉ? MI SI. ¿PUEDO YA QUITARLE EL BRAZO AL CUERNÚ? SI, ESTÁ BIEN. YA. A MÍ ME DA BACO. ESTÁ BUENO YA. MI SI. ¿PUEDO HACER OTRA PREGUNTA? MI SI. ¿PUEDO HACER OTRA PREGUNTA? MI SI. MI SI. MI SI. MI SI. ¿PUEDO HACER OTRA PREGUNTA? MI SI. SI. PERO SIN AJORARME. OK. VAMOS CON CALMA. EL PROBLEMA ES, CARLOS. NO PERDÓNAME. NO ENTIENDE QUE NADIÓ LA SOPORTA. ¿QÉ DIJISTE? QUE SOY UN CHARQUITO DE PUS. SOY UNA GOTITA DE PUS. MIRA, HUAU. EH, SÁCALO, SÁCALO. SÁCALO. SACALO POR EL TÉCHO. ¿HELÓ? Si no la escuchan No van a saber cuál es la crisis Dios mío, Betty ¿Qué pasa, Sammy? Perdóname, esto es un asunto serio Esto es una crisis que tiene nuestro amigo Tú no eres parte de los negros No es un comentario serio Perdóname, pero estás brincando, Berja Hey Hello, hello Muchachos, si no la escuchan No van a saber cuál es el problema Eso es verdad Gracias, Sammy, por aclararlo No como las tonterías absurdas Que dice esta tontería Sí, sí, sí Estaba perdida de la Está animadora Vamos al asunto Vamos al asunto Perdón, perdón Van a venir Perdón, perdón, perdón Aquí estoy Vete, tú no eres de los mismos Vete para allá Perdón, perdón, perdón Dios mío Mauricio ¿Para cuándo? Yo también Sí, tú también Dios mío Dale Mira Por favor, esto es serio Ok, este es el asunto Sucede que hace unos días Yo le dije a Carlos Pendejiménez Que Bueno, que Que no lo quería con ustedes Ok Porque ustedes me caen mal Y sí Se lo digo de frente En la cara Ustedes no me gustan Como amigos de Carlos Pendejiménez Yo, yo, yo la verdad Que no los soporto Cuando los veo Me entra como un calentón En la piel Y yo no me dan ganas Ok Perdonen, perdonen Es que de verdad Me molestan demasiado Su presencia Me, me sulfura Me molesta muchísimo El asunto es que Yo le dije a Carlos Que no los quería con ustedes Porque Pues de verdad que Me caen mal Y yo le incité Le dije Le pedí Que se buscara Pues amigos nuevos Amigos nuevos Diferentes a ustedes Que no se parezcan a ustedes Que no tengan sus características Porque es que yo los veo a ustedes Y yo De verdad que yo No pudo 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 Ok Linda Perdóname Solamente quiero Time out Quiero aclarar una cosa Que quizás tú no comprendes Es que Carlos Jamás nos cambiaría a nosotros Sí Carlos el loco con mis chitos Exacto Aparte yo salí con la abuela de él Y él técnicamente Es como un nieto para mí Sí Pues mira para su información Pues sí Los cambió Precisamente se buscó Un amiguito nuevo Alguien ahí Con el que se pasa Para arriba y para abajo ¿Qué? Sí ¿Cómo lo oyen? Carlos Los cambió Chabro Eso me duele ¿Ah? Eso me duele Me duele Me duele tanto Como cuando yo me enteré Que mi ex Me las pegaba ¿Cuándo fue eso? El mismo día De la boda En el altar Cuando el cura dijo Lo declaró marido y mujer Puede besar a la novia El fotógrafo vino y la besó Eso me dolió Me molestó mucho De hecho tengo que aclarar que nos molestó mucho a los dos Ah Completamente innecesarios Fuera de lugar Yo te odio tanto y tanto y tanto Que lo único que te deseo es que seas un carro estartalado Y que tu dueño sea Sea piel luisi Fíjate 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 Voy a decir esto Y lo estoy sintiendo de verdad Es duro Nunca en mi vida A mí me había dolido tanto Mira Ni que una jeva Ni dos Ni tres jevas Me dejaran Que Carlos Haya decidido separarse de nosotros Porque eso no se hace No se hace O sea Un amigo Que tú te crias con él desde chamaquito Estudiamos juntos Que un amigo de verdad te traicione a ti Eso es imperdonable hermano Pero mira quien habla No perdóname Yo no le brinqué encima a tu ex Ella me brincó a mí Lo que pasa es que yo respeto a las mujeres Y nunca les digo que no Honestamente Esto que ha hecho Carlos Es una traición Que no tiene nombre Esto es peor Que tú llegues a un chinchoro seco Seco Y te den una cerveza caliente Es peor que eso Es peor que tú llegues a un chinchoro Tengas tu doñita ahí Vaya Después que el hombre orquesta paró Y dijo Y ahora Con su permiso Nos vamos a coger un descansito Nos veremos Un ratito Y tú vayas A comprar un carruchito A la doñita Y que no tengan carrucho Que te den un mabí caliente Esto es peor que eso Es horrible Mira de verdad que yo estoy aquí atrás En shot ¿Sabes? Ay por favor Baby Por favor ¿Qué pasa? ¿Saben qué? Yo estoy aquí al frente En shot Tú sabes Con esta noticia Carlos Me cambió a mí A mí A Sammy Love Su hermano Es más Todo lo que él sabe Sobre mujeres Y sobre relaciones de pareja Yo se lo enseñé Sí Sí Bien que le enseñaste Deberías explicárselo mejor Tú sabes Yo que Muñoño Yo que le he tenido un chiste nuevo Y todo Te lo voy a hacer Tú sabes que mira Superman Cuando entras a su Facebook Mira Su perfil Soy la ganadora de Rafa Muñiz Soy un pedo Mira ya ¿Sabes que todo lo que sabe Carlos de Chinchoro Se lo enseñé yo Y mira como me paga ¿Quién le enseñó La técnica de Larry? Un vasito de carlucho Un mabí caliente Y guárdame eso ahí Pues sabes una cosa Que a mí ninguna de esas técnicas Me funcionan con él Ahora mismo Porque a mí Ni siquiera me gusta el carlucho ¿No te gusta el carlucho? No ¿El King Crab? No ¿El King Crab sintético? No ¿El pulpo? Me no ¿El ceviche? No ¿El que es chiquito? ¿El vasito chiquito? ¿El vasito chiquito? No Tú eres un extraterrestre Larry Ya Ya está bueno Esto es serio O sea Ustedes se creen Ustedes se creen Que ustedes Son los únicos Que le duele Este asunto Yo soy Yo soy La que está sufriendo Aquí Más que ninguno ¿Ok? Porque Aunque Aunque me acueste Me acueste admitirlo Pues La verdad es que no No me gusta La nueva juntilla Esa que tiene Carlos Pendejiménez Ustedes saben Cómo dice el refrán Es mejor Malo conocido Que bueno por conocer Hay otro que no has escuchado Que dice Caras vemos Más abajo no sabemos Y hay otro que dice Si del cielo te caen cuernos Aprende a ser Mauricio ¿No has escuchado? O ese que dice Si estamos ya ojos blancos ¿Qué es eso? Dios mío ¿Qué es eso? Ya Ya está bueno Lo cogieron tarde El asunto Que Que yo Yo los mandé a llamar Porque La verdad es que Desde que Carlos Esta cosa es juntilla Pues Pues no me hace caso Y yo pues Aunque Sea duro Admitirlo Me Yo necesito Que ustedes Me Me ayuden A recuperar a Carlos Ahora ¿Verdad? Ahora Estás arrepentida Mamá Sí, sí ¿Qué pasa? Me habló Estruján Me grito Soy una Escarchita 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 Vente Levántate Vamos a Dislucidar esto Ven acá Muchachos Vamos a hablar Vamos a ver Vamos a reunión A ver si Vamos a ver Si te podemos ayudar Vamos a tener una reunión Aquí a ver si Ayudamos a Linda Digo A Rasputin A Linda Perdón Ya Ok Mira Eso lo merece Eso lo merece Eso lo merece Ella lo que ha sido Claro Es que se penón Está tirando Sí Y coge a Carlos Y lo pone a limpiar A la Linda 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 Pero no lo estamos Haciendo por ti Que conste Lo estamos haciendo Por nuestro hermano Carlos Por Carlos Está bien No me importa Si lo hacen por mí O no El asunto es que Yo espero que él Venga para acá Y pues Que en efecto Me pueden ayudar A recuperarlo Buenas noches Buenas noches Hola Sí Estoy buscando Aquí que aparente Y alegadamente Hay un tipo Vendiendo caña Repítame eso Que hay un tipo Vendiendo ¿Qué? Eh Vendiendo caña Un tipo Vendiendo caña Que Oiga Inspectora Es verdad Que es eso de caña Explíqueme a ver Eh Dama No se haga la graciosa Todo el mundo sabe Lo que es caña Lágrimas del monte Pitorro Lágrimas del monte Pitorro Déjeme ver Déjeme pensar No, no Fíjese Ahora que lo estoy Pensando bien No, eso no se vende aquí No No, eso no se vende aquí Y de verdad Que el que se atreva A pisar esta baja Humilde Y sencilla De men And the city Bal and grill Y se atreva A vender una cosa de esa Lo saco Eh Me dicen que se llama Lari Lari Está bien segura Que no lo conoce Lari Lari Me suena Pero mire Como que Es la primera vez Que escucho ese nombre ¿Sí? Sí ¿Y usted? Ah Que si conoce a este caballero No me suena Terry Digo Lari Lari No, no Fíjate No conozco Nunca Nunca he escuchado su nombre Nunca No, definitivamente no También tengo por aquí Que aparentemente Le gustan las doñitas Pues caramba Yo no sabría decirle Porque Yo no juego en esa liga Esa es mi liga Es otra Pero yo soy Sammy Love Para lo que usted necesite Este Y eso de la caña Eso es ilegal para mí Las esposas Fíjate Eso A lo mejor podría Caballero ¿Usted no ha visto entonces A nadie por aquí Vendiendo pitorro? No No, si yo casi nunca Vengo por aquí De hecho Esta es la segunda vez Que vengo Y no creo que vuelva Porque esta barra es bien mala Es bien mala ¿Cuál es su nombre? Me dijo Sammy Sammy Love Ok Me dicen también Que se pasa con un bate Sammy Caramba Con un bate O sea Pero qué raro O sea Un hombre Que está todo el tiempo Con un bate Con un bate Y por acá Tengo también Vestido de pelotero ¿De pelotero? Qué raro De pelotero No Fíjate No 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 ha visto a nadie así No ha visto a nadie Ok Su nombre es Permiso ¿Su nombre? Mi nombre es La 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 mar La mar La mar Lo que pasa es que Mis papás Me dijeron Cuando chiquitos Que me pusieron la mar Porque ellos Me hicieron Técnicamente en el mar Están en un crucero Y me pusieron La mar Quizás si hubieran ido Río Me hubieran puesto El río O si hubiera sido En el lago Me hubieran puesto El lago O hubiera sido En un motel Me hubieran puesto Elmo Bien Solo un recordatorio En este lugar No se puede vender Pitón No, no, no Ninguno Ninguno Nunca Jamás Las más Lleva multas Cierre del local Y hasta la cárcel Así debería ser Ahí está Bueno Buenas noches Buenas noches Gracias Te lo dije Te lo dije Por poco me matan Con el bate ese Déjame meter eso Déjame meter eso Aquí Te lo dije Estamos en Navidad Ok, ok Ya Ya pasamos el susto De la inspectora Chicos, chicos Por ahí viene Carlos Por ahí viene Carlos Disimulen ¿Ya llamaste? Sí, Carlos Qué bueno que estás aquí Hola Hola, te llamé Porque quería Quería que vieras Mira quiénes están aquí ¿Quiénes? Qué chévere Tus amiguitos Carlos 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 Elami Fabricio No, no recuerdo ¿Qué? No sé Es que yo solamente Tengo un amigo Que se llama Charlie Sí Un amigo Que se llama Charlie 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 Aquí está Charlie Charlie Te quedaste down Te quedaste down Te quedaste down Te quedaste down Otra vuelta más Otra vuelta más Te quedaste down Mira Te monté Me rindo Me rindo Te quedaste down Te quedo Te quedo Yo gané Fui de más alto La mía es de plomo La de él es de plomo Siempre él le hace el de plomo Y siempre me gana Yo quería hacer el de plomo Adivina qué te traje Me trajo Me trajo Coque No se dice así Se dice Coque Coque Dale Nosotros vamos a ahorita Vamos a poner aquí ¿Seguro? Qué bien Linda Carlos Carlos Este Mira quién está aquí Mauricio Tu amigo Mauricio Tiene algo Ok Ok Carlos ¿Cómo estás? Te tengo un chiste Bien bueno ¿Por qué las chinas No tienen cuernos? Porque si las chinas Tuvieran cuernos Serían toro Honjas Yo te tengo uno mejor Si tienes una duda Pregúntale al 2 o al 3 ¿Al 2 o al 3? ¿Y por qué no al 1? Porque el 1 nunca sabe nada Porque uno Nunca sabe nada Ahora El mío Se derritió el plomo El mío es de fuego Siempre me engano El mío es de fuego Carlos Carlos Una pregunta Yo me imagino que Llegarás tempranito Y a casa ¿Verdad? No, no puedo No voy a ir para casa esta noche Ah No, porque Yo me voy a quedar Miren en casa de Charlie Sí, porque ya Él habló con su esposa Y nos dio permiso Vamos a hacer un Pajama Parry Ok Tenemos a Peppa Pig Tenemos además de Peppa Pig Tenemos un maratón de Spongebob Y al final agárrate Peter Pan Peter Pan Toma Voy a ver a Peter Pan Toma Su flan Su flan ¿Eh? 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 ¿Te quedaste dado? Que la pasan así Todo el tiempo ¿Todo el día? Sí ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo ¡Cuidado! Cuidado ¿Qué van a hacer después? ¿Y después? ¿Vamos a ver otras películas más? ¿Tienes de...? Después podemos Si nos cansamos Si nos cansamos Si nos cansamos Si nos cansamos Somos invisibles Dios mío Somos invisibles ¿Dónde estoy? Ahí Él me está viendo Puedes hacer algo Ya ¿Qué es este? ¡Carlos! ¡Manito! ¡Manito mío! ¿Qué está pasando? No te escucho No te escucho No te veo No te escucho La 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 No te presto atención No te escucho No te estoy escuchando La 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 Carlos si no supiera ¿Qué me pasó? No te escucho La 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 Que estaba en casa De esta jeva Todavía celebrando Halloween Y de repente Llega el novio La 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 Y ella le dijo Que yo era un muñeco Y tuve que quedarme tieso Todo tieso Tieso Yo tieso Completo Tieso La 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 A él no le hace falta Careta Mira la cara Que tiene Mira el otro Pueden hacerle El intro a los monsters Mira de los monsters Tío Cosa Mira qué cosa Linda Linda No me habla No me hace caso Yo le dije Que era grave Le dije que era serio El Ari ¿Ah? El Ari ¿Qué? Yo Sí, sí Carlos Mira, Carlos Hoy Esta noche Hay reunión En el parque De los rompenolas Y quizás Aunque no tengo permiso Vamos a juntarnos Y vamos a jugar un jueguito Así de práctica Y tú Mira lo que voy a hacer Tú Vas a jugar Una entrada completa Dime Te tengo el juego De Calor Duty Es verdad Vamos a jugar Vamos a jugarlo Y yo traerlo a Will Ah, yo traerlo a Will Así Vamos a jugar a Will Sí O sea Ustedes pueden creerle Esto que está pasando En estos momentos ¿Ah? Ustedes pueden ver O sea Lo pueden ver Con sus propios ojos Y se la pasa así Todo el tiempo ¿Lo pueden ver? Linda Atiéndeme Atiéndeme a mí ¿Qué es? La montaña Caramba Que nosotras las mujeres Tenemos ¿Qué me ibas a decir? Atiéndeme acá Acá Nosotras las mujeres Tenemos unos trucos Y unas cosas Que ellos no tienen Así que Aprovecha eso Para coger Y sacarle la atención A este Del amigo Y te dé la atención A ti Ya lo Betty En serio ¿En serio? ¿Qué? Esa es tu idea Ajá Ay por favor Betty Ok Linda Atiéndeme a mí Va a decirlo Nosotras las mujeres ¿Tú? ¿Qué? Tenemos unos trucos Para que Tú sabes La atención de Carlos Vaya a ti Y se desvíe De la atención Del amigo Y se fije En ti Ok yo no estoy Entendiendo bien La idea Pero me parece Que la idea De Sammy Es mejor Gracias Gracias No sé Ok Voy para allá Voy para allá Ok voy para allá No espera Para Atrás 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 Ok Linda Linda No puedes hacerlo Como si fuera un militar Entrando Tú sabes En la guerra Tienes que ser Más sensual Más Eva Tú sabes Para conquistar a Carlos ¿Qué tú me estás diciendo a mí? ¿Ah? Que yo no tengo la capacidad De ser sensual ¿Ah? Tú me estás diciendo a mí Que yo no soy sexy Tú me has visto a mí Samuel Tú me has visto a mí ¿Ah? Tú no has visto Los ricas que yo estoy ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro que sí Macho Dale No me conocen O sea No me conocen Ya está bueno Ya necesito que me ayuden De una vez por Dale 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 Tú te puedes decir una cosa Honestamente Ni con carrucho Ni con un siete potencias ¿Sabes? Es que No estoy entendiendo Bien De lo que me están tratando De decir Tú me dices Que yo les dé algo Que los hombres No le pueden dar O sea Es que yo no entiendo bien La idea Explícale Me dejan a mí ahora Dale 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 No han dicho nada ¿Cómo que no han dicho nada? Ok Ya lo pararon Tú vas a ir allá Ajá Con una actitud Sexy O sea Sexy No así de ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa a ti? Eso no Eso no Sexy Ok Pecho arriba Pecho arriba Barriga adentro Barriga adentro Nalguini afuera Nalguini afuera Ajá Cinturita 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 Ajá Y Sí Vamos de nuevo Vamos a ensayarlo Vamos a ensayarlo Vamos de nuevo Pecho arriba Pecho arriba Barriga adentro Barriga adentro Nalguini afuera Nalguini afuera Cinturita Cinturita Camina sexy Camina sexy Arrra 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 Meti Tengo que decir Que la pegaste Porque sentía el Arrra Lo sentí Quién LO TENGO, LO TENGO, LO TENGO, LO TENGO. PECHO ARRIBA, ABDOMEN ADENTRO, NALGUINI AFUERA, CINTURA. VUY, 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 VUY. NALGUINI AFUERA, CINTURA. VUY, VUY, VUY. AHÍ ESTÁ, LO LOGRAMOS. AVE MARÍA. AY, YO LO SENTÍ TAMBIÉN QUE A MÍ ME GUSTAN LOS VEDOS Y RAPTORS. AY DIOS MIJOS. CARLOS. ÉL NO PUEDE, ÉL NO PUEDE, ÉL NO PUEDE. CARLOS. ESTAMOS JUGANDO, ESTAMOS JUGANDO. LO SIENTO, NO PUEDE. ¿TE PASA? CARLOS. ¿QUÉ TE PARECE SI NOS VAMOS A CASA Y JUGAMOS UNOS JUEGITOS? ES QUE ESTOY JUGANDO CON CHARLIE. O SEA, ¿TÚ TE CREES QUE YO VA A IR A CASA CONTIGO A JUGAR EN UN JUEGITOS AHORA QUE ESTOY JUGANDO A MI HOTWILL? PUES SÍ, PORQUE YO SERÍ INFANTIL PERO NO SERÉ BORÓN. ASÍ QUE YO SÍ ME VOY, ME VOY A LLEVAR LOS HOTWILL, ME VOY A LLEVAR LOS HOTWILL. ME VOY A LLEVAR LOS HOTWILL. NO, ME VOY A LLEVAR LOS HOTWILL ACÁ. AL RÓN, YA TAMOS A CASA. NO, ME VOY A LLEVAR LOS HOTWILL. NARGUINI, NARGUINI. NARGUINI. GRACIAS, GRACIAS. NARGUINI. 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 NARGUINI.